hola hola que tal amigos que tal amigas que tal gente bienvenido nuevamente a este canal dinero digital gente recuerden para todas las personas que hasta ahora están viendo este vídeo que son nueve citos acá los quiero invitar a que se suscriban active la campanita y dejen su like si se quieren ganar cinco dólares ojo si se quieren ganar cinco dólares vamos a activar esa campanita vamos a dejar el like vamos a suscribirnos y en la cajita de comentarios vamos a comentar numeral participó ojo numeral participó y así de fácil te vas a ganar cinco dólares a tu cuenta de paypal listo entonces gente hoy les voy a hablar de una página en la cual nos va a permitir ganar una buena suma de satoshis y con dogecoin creo que ya han escuchado esa criptomoneda y les voy a enseñar también que tenemos que abrir una billetera en el cual nos van a depositar automáticamente esas esos satoshis y entonces gente pues los invito a que se queden en el vídeo si quieren saber de qué criptomonedas les voy a hablar de qué página les voy a hablar cómo vamos a retirar en qué billetera vamos a ingresar nuestras ganancias te invito a que te quedes en el vídeo y no te vayas a perder ningún detalle de él ya regreso con todos ustedes y bueno gente aquí estoy de regreso y recuerden que en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de esta página le voy a dejar el enlace de la billetera que vamos a crear para que nos positen nuestros satoshis y también le voy a dejar el enlace en nuestro grupo de whatsapp recuerda que puedes entrar y puedes comentar o puedes compartir tus aplicaciones páginas plataformas en fin todos los métodos que tú tengas para generar dinero de una manera fácil y rápida sin tener que invertir un solo centavo listo entonces estamos aquí en la página de esta gente donde vamos a ganar una cantidad de satoshis ya les voy a mostrar como pueden observar la página la vamos a conseguir de esta manera recuerden que yo les voy a dejar el enlace es muy fácil no vamos a es más este vídeo no se va a pasar yo creo que más arriba de siete minutos entonces lo voy a invitar a que le ponga mucha atención que lo que vamos a hacer vale después que usted entremos a esta página gente vamos a bajar ojo como pueden observar aquí en esta parte gente nos dice reclama 0.11 dogecoin cada cinco minutos ojo cada cinco minutos como pueden observar aquí mismo lo está diciendo aquí en esta parte vamos a entrar a nuestra billetera de fauce pay vamos a copiar nuestro enlace de dogecoin y aquí lo vamos a venir a pegar listo ya más delante que lo voy a enseñar cómo es que lo vamos a hacer después que hagamos eso vamos a marcar aquí en esta parte donde dice no soy un robot ojo como lo voy a hacer de esta manera no soy un robot vamos a esperar un segundo a que termine de cargar ojo que esta parte muy importante para que cada cinco minutos podamos reclamar esos satoshis vale después de eso lo vamos a dar en seguir regreso lo de nuevamente en seguir ya estamos acá subimos esto lo estoy haciendo desde mi celular ustedes lo pueden hacer desde la computadora vale dice haga clic en los enlaces anti bot en el siguiente orden cuatro más cuatro dos más dos ocho más ocho uno más uno que lo que vamos a hacer primero dice que es cuatro más cuatro cuatro más cuatro serían cuánto ocho entonces les marcamos pum la otra dice dos más dos son cuatro vamos a buscar dónde está el cuatro y está en este lado listo ya la marqué sigue ocho más ocho que son 16 lo vamos a marcar y en este lado me dice que cuánto es uno más uno y vamos a marcarlo listo después que hayamos solucionado el captcha o el recaptcha le damos clic aquí donde dice reclama tu moneda listo como pueden observar ya ya reclamé las monedas después de eso vamos a esperar como pueden observar acá cinco minutos por eso le dije que cada cinco minutos vamos a poder reclamar esto vale y para que se den cuenta que si es el pago es instantáneo el pago es de una vamos a entrar a nuestra billetera de fauce pay para que se den cuenta y de una vez le voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer ahí vale bueno ya ya estoy aquí en mi billetera de fauce pay como pueden observar fauce pay ustedes pueden entrar a la play store y pueden descargar esta esta billetera así como la encuentran ahí fauce pay para que sea más fácil vale vamos a bajar vamos a seguir bajando como pueden observar yo tengo acá podemos encontrar bitcoin ethereum dogecoin que es el que estamos manejando ahorita litecoin bitcoin cansh dash seguimos bajando encontramos también esta encontramos esta vale entonces lo vamos a enfocar única y exclusivamente en dogecoin vale como pueden observar llevo 1.98 satoches acumulados en esta parte y les voy a enseñar que si me llegó el pago instantáneamente entonces seguimos bajando y en este lado como pueden observar ojo aquí dice que acaba de recibir 0.11 dogecoin 22 de noviembre 2020 oyeron 2020 o sea que esto es instantáneo gente ustedes cada 5 minutos van a poder reclamar esto y automáticamente le van a ir acumulando en esta parte como les enseñé en esta parte vamos a ir o vamos a encontrar acumulado nuestros satoches vale y esto lo vamos a hacer seguido cada 5 minutos 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 lo vamos a hacer vale entonces para que se den cuenta que esta página pues está pagando al instante entonces le voy a enseñar cómo es que vamos a hacer para copiar nuestro enlace e irlo a pegar en la página vale vamos a entrar aquí donde dice deposit damos clic y como pueden observar aquí nos van a salir los enlaces de bitcoin ethereum y vamos a enfocarnos en dogecoin como les dije que sería en esta parte vale entonces le damos aquí donde dice copiado ojo copiado bueno gente entonces después de haber copiado el enlace de nuestro dogecoin vamos a venir a esta parte como les expliqué hace rato y vamos a pegar nuestro enlace vale yo ya lo tengo ahí instalado como pueden observar ya está copiado ya está pegado perdón vamos a marcar no soy robot ojo a esta parte voy a explicarle nuevamente no soy un robot vamos a esperar un segundo a que marque esto siempre puede tardar un ratito o puede ser instantáneo puede ser de una entonces le damos seguir regreso vamos a subir y recuerden que acá dice que vamos a hacer clic en los enlaces en el siguiente orden 8 más 8 y 6 vamos a buscarlo está en este parte damos clic dice que cuánto es 1 más 1 que son 2 los tenemos en este lado 2 más 2 son 4 lo tenemos para este lado y 4 más 4 que son 8 y está para este lado y listo le damos reclama tu moneda esperemos un segundo y automáticamente nos pasaron esos satoshis a nuestra página de FAUCEPAY como pueden observar acá que esta cantidad de satoshis no lo pasaron a nuestra cuenta de FAUCEPAY y como pueden observar tenemos que esperar traerlos 5 minutos y hacer el mismo proceso vale gente entonces como pueden observar es una página fácil para generar esta cantidad de satoshis cada 5 minutos recuerden que vamos a crear nuestra billetera de criptomonedas FAUCEPAY les voy a dejar el enlace para que vaya de una y se registren y gente aprovechemos al máximo estas páginas que están regalando esto así de fácil aprovechemos porque yo sé que esto después se va a colocar complicado entonces hay que aprovechar al máximo vale entonces gente no es más nada espero que les haya gustado el video recuerden que van a participar por los 5 dólares o lo que quieran participar únicamente suscribirse al canal dejar su like activar la campanita y en la caja de comentarios vamos a comentar numeral yo numeral participo perdón numeral participo y ya estás participando en el sorteo de los 5 dólares que ya está muy cerquita para hacerlo vale entonces gente bendiciones para cada uno de ustedes espero su reacción espero que verdad me apoyen en el canal y bendiciones para cada uno de ustedes vale chao chao